Y ahora voy a pasar a presentar a Francisco Cabrillo para empezar a hablar de este libro que es el de la libertad económica en España. Francisco Cabrillo es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador o profesor visitante en las universidades de Princeton, de Roma y de Oxford. También tiene una larga trayectoria en Economía Institucional y en Economía y Derecho, en la Economía del Derecho. Ha sido presidente del Consejo Económico Social de la Comunidad de Madrid. Dirige el Máster de Análisis Económico del Derecho de EAE Business School. Y desde hace unos meses es miembro del Consejo de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Y además es el secretario general de la Fundación Civismo y el director del CASME, del Centro de Análisis para la Sostenibilidad del Modelo Económico. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí. La primera pregunta, que es el subtítulo del libro, es ¿por qué hay unos españoles más libres que otros? Eso es una buena pregunta. Bueno, primero quiero manifestar mi satisfacción por estar aquí. Decirle que ustedes me admiran un sábado por la tarde para oír a un tipo como yo aquí. Realmente hay que reconocer que tienen ustedes mucho mérito. Pero ya que están aquí, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, ¿por qué hay españoles más libres que otros? La historia de este libro es antigua. De hecho, ya se han hecho cinco ediciones y es un planteamiento, era el siguiente. Era muy conocido, o son muy conocidos, algunos de los informes sobre libertad económica internacional donde se analiza el comportamiento de países, países de naciones. Heritage, Cato, Fraser, una serie de instituciones, han trabajado en este tipo de cosas. A mí se me ocurrió en un momento dado decir, bueno, si tenemos un sistema descentralizado, la misma lógica que tiene hacer un índice para naciones, tiene que tenerlo para regiones. Y efectivamente, pues uno empieza, me recuerdo una reunión con la Heritage, donde se lo dije, y por qué en un país como Estados Unidos no hacéis esto. Y me dieron una buena respuesta, no, es que ya hay gente que lo hace. Concretamente había dos que lo hacían, que eran Fraser, que hacía para Canadá y Estados Unidos, y Pacific Institute. Con lo cual, pues hice mi gira a Fraser y a Pacific Institute para enterarme qué es lo que estaban haciendo. Entonces, bueno, se sacan algunas ideas. La primera idea que sacas es que si hay algo que no puedes hacer es copiarla. Es decir, hay ideas, evidentemente coinciden en todos lados, pero claro, si tú estás viendo regulación e instituciones, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo porque las restricciones institucionales son diferentes. Os pongo un ejemplo muy claro de un tema fundamental que no está aquí, pero que está en algunos índices americanos. Regulación del mercado de trabajo. Tema clave, evidentemente, para la economía. ¿Por qué los americanos lo tienen y nosotros no? Porque este índice se centra en entes subestatales, concretamente en comunidades autónomas. En Estados Unidos, después a alguno le interesa se lo cuento, pero ahí hay una larga polémica que viene por lo menos del New Deal de Roosevelt sobre el papel de los estados en la regulación del mercado de trabajo. Pero hay diferentes regulaciones, ¿no? Entonces, yo tengo un sistema de estados, básicamente dos sistemas, lo que llaman allí, el sistema de... sería de libertad para trabajar, se llama right to work, del derecho a trabajar sin estar sindicalizado. Y, por otro lado, yo tengo una serie de estados en los que se exige esto. Yo tengo ahí una variable también muy clara. Es decir, yo puedo decir, unos señores hacen esto, y esto tiene muchos efectos, y se ha llevado a muchas cosas, el movimiento de Boeing desde la costa del Pacífico a Florida y cosas así. Pero aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí el mercado de trabajo es de regulación estatal. Entonces, lo que hay que hacer es ir buscando esto. Luego entraremos un poco más en detalle, pero por contestar la pregunta de Albert. ¿Hay unos españoles más libres que otros? Desde el punto de vista económico, que es de lo que estamos hablando, la respuesta es sí, claramente. No hay que ser un genio para eso. La gente se da cuenta, ¿no? La cuestión que hay aquí es, ¿podemos medir eso? Ese es el problema importante. Y eso es lo que hemos intentado hacer aquí. La respuesta, primero, podéis imaginar, yo con el paso de los años he trabajado con mucha gente, y realmente una persona fundamental que ya no firma por razones obvias en este proyecto fue Rocío Albert, la actual consejera de Economía, con la que ha sido mi mano derecha en estos proyectos durante muchos años. Ha sido un trabajo conjunto, y entonces la idea es ¿podemos medirlo? Sí, ¿vale? ¿Qué indicadores tomamos? Pues, como digo, tenemos que ver aquellos indicadores que reflejan diferentes grados de libertad en función de la comunidad autónoma. Es decir, cualquiera de nosotros está regulado, al menos, sin contar lo que le regulen a uno en casa y estas cosas, pero uno está regulado al menos por cuatro niveles de administración. Nos regula el ayuntamiento, nos regula la comunidad autónoma, nos regula el Estado y nos regula la Unión Europea. Y todos son regulaciones muy importantes, distintas, pero muy importantes. Bueno, ¿qué se trata aquí? Aquí se trata de ver aquellas regulaciones que se refieren a comunidades autónomas, únicamente. Entonces, puede haber, en el caso de ayuntamientos, diferencias, pero claro, eso da como resultado otro tipo de trabajo. Los italianos han sacado ahora, hace unos días, una cosa sobre ciudades italianas, muy cortito, no me lo he leído todavía, pero es otra cosa, pues son otras regulaciones. Pero habría posibilidad en los ayuntamientos, en las competencias del ayuntamiento, por ejemplo, temas urbanísticos, impuestos sobre la propiedad urbana, prácticamente en todo el mundo son impuestos municipales. Luego, pueden tener repercusiones en impuestos sobre la renta, valoraciones, pero básicamente son municipales. Pero no es lo que se hace aquí. Aquí nos centramos en las comunidades autónomas. ¿Por qué las comunidades autónomas? Porque España es uno de los países más descentralizados en este sentido. Entonces, este trabajo, hacerlo en Francia, pues seguramente tendría muy poco sentido. Hacerlo en Alemania lo tiene, y en algunos sitios. Con otra diferencia, esto he hablado con los alemanes, todo político, a la hora de diseñar una política, tiene una serie de restricciones. Entonces, en Alemania hay algún estudio que nos dice que, debido a estas restricciones, si comparamos las políticas económicas a Alemania, pues tiene como ha sido España hasta de poco, un sistema bipartidista, básicamente, aunque ahora está también. Pero podemos tomar esa variable y decir, bueno, ¿qué diferencia hay en las políticas de los gobiernos cristiano-demócratas y socialdemócratas? Y eso podemos verlos a escala nacional y a escala de los lenders, de los estados. Bueno, lo que da el resultado es que las políticas son mucho más parecidas a escala nacional que entre los estados. ¿Cuál es lógico? Porque buena parte de la política macroeconómica tiene otra restricción de arriba, que es la europea. En el caso de los alemanes, además, son ellos los que últimamente no, pero tradicionalmente lo habían hecho. Entonces, por las competencias de las comunidades autónomas, efectivamente puede haber muchas diferencias. Y esto lo aplicamos en España y efectivamente nos encontramos con que hay muchas diferencias. Es decir, no es casualidad que las regiones con menos libertad económica sean, o hayan sido tradicionalmente, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Es decir, regiones de gobiernos hoy durante muchísimos años. O que, en un momento dado, Valencia pierda muchos puntos en el índice después de una serie de años de gobiernos muy, muy intervencionalistas. ¿Cómo planteamos esto? Pues al final diseñamos 12 indicadores, 6 que llamamos de regulación y 6 de sector público. Técnicamente, si a alguien le interesa, los de sector público son más fáciles de hacer, los de regulación pueden ser muy difíciles de diseñar las variables. Pero bueno, tenemos, está aquí explicado todo lo que hacemos. Los sectores que analizamos son comercio, que es uno de los más llamativos, porque hay muchas diferencias comerciales por comunidades autónomas. Es decir, básicamente, horarios de apertura, aperturas en festivos, grandes superficies, impuestos a grandes superficies, etc. Educación, educación pública, privada, medio ambiente, regulación de medio ambiente, movilidad. Este es un indicador que nos dice dónde va la gente, quiere ir. Y ves cambios curiosos, ¿no? Por ejemplo, el País Vasco, que durante décadas fue un centro de gran atracción, dejó de serlo en un momento dado, ¿no? Por determinadas cosas. Sanidad, sanidad pública, sanidad privada, y vivienda. Dentro de cuidado de la comunidad autónoma. Antes he hablado de ayuntamientos y, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor habría que meterlo, hasta ahora no tenían, pero con la nueva ley, esta del derecho a la vivienda, se atribuye competencia a las comunidades autónomas. Con lo cual, igual encontramos ahí ya un criterio para introducir que no lo teníamos antes. Esto hay que irlo viendo en cada caso. Entonces, efectivamente, pues encontramos con que los niveles de libertad son muy distintos. Y aquí sí que hay un argumento que me gustaría, lo he contado muchas veces, y te miran con cara rara, pero hay un argumento falso. Es decir, aquí siempre ha salido Madrid como la región económica más libre. No en todas las variables, por ejemplo, y sale mal en algunas variables desde este punto de vista, pero sí en su conjunto. Entonces, si tú vas tomando todo este conjunto de variables, te encuentras que, efectivamente, hacia antes hay regiones que quedan en mal lugar. ¿Por qué quedan en mal lugar? La respuesta es Extremadura. Es el ejemplo típico, no sé, últimamente, pero todavía esto había sido unas décadas de gobierno socialista en Extremadura. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Que lo seguimos utilizando, ¿no? Con toda esta cosa del gobierno nacional actual para suprimir la libertad fiscal y armonizar y este tipo de cosas. Claro, ustedes, como son más ricos, pueden permitirse el lujo de bajar impuestos. En Extremadura no podemos, porque somos más pobres, tenemos que recaudar más para poder ofrecer servicios a la gente. Bueno, esto es falso, esto es falso. Y esto, yo me estudié de fondo el caso norteamericano, y más bien será lo contrario. Es decir, en los índices de libertad económica norteamericana, el número uno no es Nueva York, ni es Massachusetts. Ni es California. Más, mejor puntuación tienen los estados del sur. Los estados del sur, estoy hablando de Tennessee y Florida y las Carolinas. Tennessee es la Extremadura de los americanos, ¿no? Son regiones relativamente atrasadas. Y sin embargo, ¿qué hacen? Utilizan esto como instrumento fiscal. Pero el argumento que hay que decirle, oiga, mire usted, el señor consejero extremeño, dice, vamos a ver, usted quiere que la gente invierta en Extremadura, vale. Pero usted tiene unas desventajas, es evidente, vale, está ahí. ¿Cómo puede arreglarla? ¿Cómo puede arreglarla? Hombre, evidentemente no decían de la señora, no, venga usted aquí. Eso sí, yo le voy a cobrar muchos más impuestos que en Madrid. Pero venga usted a invertir a Badajoz. ¿Qué ocurre? Que nadie va a Badajoz. Por lo tanto, esto no es cierto, no hay una correlación. Incluso varía mucho en los Estados Unidos, es una variable difícil. En Nueva Inglaterra, que parece que es una región más o menos homogénea, ¿no? La gente, uno se encuentra con que New Hampshire es un estado mucho más libre que Massachusetts. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, en New Hampshire, si alguno lo conoce, todavía ponen en la matrícula aquella de live free or die, vivir libres o morir, es el lema del Estado. Pero no tiene sentido, y es un argumento que se está utilizando aquí, en contra de la competencia fiscal. Eso de decir que la competencia fiscal es que solo la pueden hacer los ricos. Eso es falso, y hay que decir que es falso, que en otros sitios no ocurre, y que, más bien, se puede utilizar la competencia fiscal para cambiar cosas. Y en Europa, vamos a ver, estamos hablando de niveles, pero lo mismo decían naciones, pero en Europa encontramos lo mismo. Vamos a ver, Irlanda, país perseguido básicamente por los alemanes y los franceses durante décadas, literalmente, para que suban sus impuestos, sobre todo de sociedades. Irlanda era uno de los países más pobres de Europa. Ahora es de los más ricos y muy por encima del Reino Unido. Es decir, este tipo de cosas puede funcionar. Hay otro ejemplo. Ya fui al sur, vamos al norte, ¿no? Asturias. Cuando salió esto me llamaron de Asturias. Oiga, que Asturias sale mal. Y digo, vamos a ver, Asturias, que fue una de las regiones punteras de España durante determinadas épocas. Es una región, un raro camino del atraso. Y estamos en lo mismo. Es decir, oiga, es que si usted se va a establecer en Asturias, le van a meter a usted unos impuestos mucho mayores que si se mete en otro lado. Lo normal es que la gente no quiera invertir en Asturias. Galicia, que era tradicionalmente una región mucho más atrasada que Asturias, ha avanzado relativamente frente a Asturias. Claro, Asturias es que tiene unas contracciones en este último índice. Asturias se ha deteriorado. Asturias está en el penúltimo lugar, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas. Y, a ver, aquí nosotros decimos siempre buenos resultados, malos resultados. Pero, aparte de mi punto de vista, buenos resultados es que la gente sea más libre. Pero, no nos engañemos. Hay gente que lo que desea es que nadie sea libre. ¿No? Entonces, pues, me planteaban también, de esto te llaman mucho, y digo, oiga, pero aquí, ¿cómo es posible que nosotros quedemos tan mal y tal cuando hacemos tales cosas? Digo, hombre, pues a lo mejor es precisamente porque hacen ustedes tales cosas, ¿no? Y hay casos muy curiosos. Decía antes que Madrid claramente queda la primera, pero Madrid obtiene malas puntuaciones en algunos indicadores y algunos que le pueden ustedes sorprender, como son vivienda y sanidad. ¿Por qué digo que es mala puntuación? Porque en Madrid se hace mucha vivienda de protección oficial y siempre se ha hecho. Yo trabajé hace años para la comunidad autónoma y este fue un tema que me miré, ¿no? Y en Madrid hay mucha sanidad pública. O sea, que encima las cosas que se meten con este gobierno, tal vez no se queda. Oiga, si es que estamos haciendo más vivienda de protección oficial y hay más sanidad pública que en otros sitios. Pero, evidentemente, esto la gente puede decir, magnífico que haya sanidad pública. En este índice puntúa mal. Ustedes pueden ver. ¿Puede haber españoles más libres menos? Sí. ¿Por casualidad? No. Es decir, todo tiene su explicación. Y, claro, aquí lo que ocurre es que la política no cambia mucho de un año para otro. Estas son variables muy estables, ¿no? Por ejemplo, la sanidad, la educación privada. Bueno, esto lleva muchos años establecerlo, ¿no? Hay regiones que tienen mucha... El País Vasco tiene una gran tradición de educación privada, básicamente religiosa. Pero Cataluña también tiene mucha tradición. Entonces, estas cosas se van marcando, ¿no? Pero hay otras cuestiones que, evidentemente, los gobiernos se pueden hacer. Y ya tenemos suficientes años de este índice para ver no solamente que unos sean más libres que otros, sino cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, en este último índice yo diría que, si hay que preocuparse, yo daría nombres de dólares. No es que Extremadura quede la peor, pero siempre queda la peor. Pero sí mencionaría Asturias y Valencia, que han tenido un retroceso muy significativo. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta del... Que más o menos hemos pasado ya los 25 minutos. Yo, por ejemplo... Bueno, yo soy de Murcia, ¿no? Y Murcia es un caso curioso porque lleva más o menos 30 años gobernando el Partido Popular. Y no sé... A mí tiene una sensación que se podría avanzar más en el camino de Madrid. Sí, porque en Perth, en el caso de Murcia... No estoy seguro, vamos, que se puede avanzar. Murcia ocupa un lugar, vamos a ver, de 17 comunidades autónomas. Nuestro índice está en la primera mitad. Uno, dos, tres. Es la sexta. La sexta. Y si miramos, a ver... Y ha ido mejorando, ¿eh? Porque en el índice... Este es el índice 2022. Estuvimos unos años sin hacer el índice. Luego la pandemia y tal, complicó las cosas. En el 2015 ocupaba el puesto número 10. En 2013 el 4. O sea, ha oscilado más o menos el 10. Ha oscilado en torno a la mitad de la tabla. Una vez un poco por encima de todo. Ahora, ¿que se pueden hacer muchas cosas? Seguro. Y la siguiente cuestión es... Oiga, que en Extremadura ya no gobierna el PSOE. No tengo datos de lo que estarán haciendo. Es decir, en este índice no aparece. Este índice plantea un problema. Porque el índice 22, estos datos siempre los... No solo el nuestro. Todos los internacionales los hacen con un retraso. Un lag. Porque las estadísticas algunas son endemoniadas. No te las dan. Luego las rectifican. Entonces, es preferible tener eso. Mi problema era que las estadísticas del 20 me parecieron inaceptables por la pandemia. La mayor parte de las estadísticas son del 19. Habrá que ver con el cambio cuando hagamos el siguiente, si se observan modificaciones por el cambio de gobierno. Entonces, habrá que mirarlo. Y hubo otra pregunta interesante, que es... ¿Se correlacionan los cambios de... O sea, las mejoras con el índice de libertad económica con cambios de población a mayor? Cambios de... Cambios de población. Sí. Es decir, hay más inmigración a esa... Esto, vamos a ver, la variable, es decir, el índice con inmigración, no hemos hecho esa correlación. Sí podemos ver el índice de movilidad, pero el índice de movilidad... Tiene muchas... Muchas cuestiones, ¿no? Es decir, a ver, de Andalucía siempre ha migrado la gente. ¿Dónde? ¿Cuál es la región a la que migra más gente ahora? No es una gran potencia industrial. Son las Baleares. Sí. Y uno esperaría este tipo de cosas. Entonces, emigra mucha gente a Baleares, emigra mucha gente a Canarias, emigra mucha gente a Madrid, poca gente emigra a Galicia... Es decir, hay otra serie de cuestiones, evidentemente atrae, pero eso lo decimos aquí claramente. La gente no va a Baleares porque considera que es especialmente una región libre. Hay otra serie de cuestiones. Sí. Yo tengo una pregunta compuesta y es en relación al índice de libertad económica del Heritage Foundation. Si es la metodología de la libertad en España, ¿en qué se diferencia y en qué refleja, digamos, los criterios de la libertad económica mundial? Y la segunda parte sería... ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque, digamos que yo vengo fuera de Europa y siempre los argumentos a favor del costo en la regulación y los impuestos siempre son de Europa. Siempre es Escandinavia, Francia, etc. Entonces, bueno, un poco de Canadá. Pero, entonces quiero saber, la segunda parte sería, ¿por qué es, o sea, Escandinavia está siempre arriba en el top también de esa libertad económica con altos impuestos y altas regulaciones en ciertos aspectos? ¿O alto control estatal o alta influencia del Estado en la vida de las personas? Entonces, ¿cómo es ese modelo europeo y si puede ser libre, si no puede ser libre con estos impuestos? No sé si me explico. Creo que sí, si no me lo vemos. Bueno, el índice de Heritage. El índice de Heritage es un índice estatal, con lo cual hay variables que aquí no podemos tocar. Lo que sí hemos sacado cosas, no es de esto, pero sí hemos sacado cosas sobre el papel de España en el índice estatal. Y hay una cosa que puede ser preocupante. Si observamos los mejores resultados de España en el índice de Heritage o en cualquier otro índice internacional, resulta que lo que tenemos son variables que no controlamos nosotros. España queda bien en estabilidad de precios, política monetaria. Esto es anterior a la pandemia, pero bueno, con los Estados Unidos quedaban algo peor que nosotros. Pero, España queda bien en estabilidad monetaria. ¿Por qué? Porque la política monetaria no se hace en España. España queda bien en libertad de comercio internacional, porque la regulación del comercio internacional no se hace en España. ¿En qué queda mal España? Número uno, mercado de trabajo. Eso se hace aquí. Dos, impuestos. Y eso se hace aquí. O sea, que aquí lo que estamos viendo, yo diría que hay puntos de filosofía en común, y nos hemos inspirado muchas cosas, pero las variables son muy diferentes, lo que he dicho antes. Lo que hace un gobierno hoy. ¿En qué gasta ahora que la Comunidad Autónoma de Madrid va a presentar los presupuestos? ¿En qué gasta la Comunidad Autónoma de Madrid o la de Cataluña o cualquiera? Pues en cosas que están muy relacionadas con esto, por sus competencias. ¿No? Gasta en sanidad, educación. No gasta en pensiones. No tiene nada que ver con la inflación ni cosas de estas. Podríamos sacar algún dato, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? No he visto últimamente, pero durante mucho tiempo, la subida de precios al por menor en el comercio en España, dentro de España, era menor en Madrid que en Cataluña. Y yo creo que la explicación es por la regulación del comercio, que esa sí es autonómica. Cataluña es mucho más restrictiva en la creación de grandes superficies, en horarios comerciales, etc. Y eso perjudica al usuario, ¿no? En lo que se refiere a Europa. Bueno, usted lo que dice de Escandinavia... Escandinavia ha cambiado mucho, ¿eh? Cuidado, el modelo sueco de impuestos altos en realidad ha sido así. El modelo sueco empieza cuando Escandinavia, que era una región pobre dentro de Europa, Suecia era relativamente pobre, no digamos Noruega, que era pobrísimo, aunque ahora sea uno de los países más ricos. Cuando empieza su gran desarrollo económico, no son países de gran presión fiscal. El salto lo dan después, pero luego en buena medida retroceden en regulación. Es decir, los suecos tienen un sistema de bono escolar que me gustaría tenerlo aquí, por ejemplo, ¿no? Hay otros países, el caso de Francia. Ahora mismo Francia es un país con muchos impuestos, también Dinamarca, Holanda, pero Francia es uno de los países con más impuestos. Francia es un caso muy interesante de país que, en general, la idea es que o cambia o le va a ir mal en el futuro. Yo ahora Francia lo conozco mejor, porque como vemos en un mundo internacional, pues mi hija ha habido en Francia. Por lo cual, yo ya conozco una Francia, creo que conozco Francia bastante bien desde niño, toda mi vida. Pero nunca había pasado ahí temporadas, ni había visto los papeles, ni había ido al banco, ni había visto los trámites de reconocimiento de títulos de mi hija, y hablando con no sé qué, y la licencia, eso no lo había visto. Y claro, cuando lo ves, esto es manifiestamente mejorable. Francia tiene mucha presión fiscal, tiene un problema en las últimas elecciones, o sea, muy deprimentes. Entonces, vamos a ver, el grupo de Le Pen siempre ha tenido, esto lo he seguido, un programa económico poco coherente, en teórica, en defensa de la libertad de empresa y tal, en la práctica, regulaciones, intervencionismos, proteccionismo, etc. Y este año seguía igual. Mi tesis es que no les votan por su programa económico, no les votan por otras cosas, que también es un programa muy serio. Pero si uno se mira el programa económico del Frente Popular, del nuevo Frente Popular, el programa de Le Pen, resulta hasta liberal. Porque el programa del Frente Popular era una cosa disparatada, absolutamente, dejaba claramente a su derecha a Podemos. Mucho más. Entonces, claro, el Frente Popular ha sido una chapuza, pero llevado por la Francia insumisa. Pero, estando yo en Francia, recuerdo haber visto una entrevista con François Hollande, el que fue presidente, yo nunca le considero un hombre especialmente inteligente, pero bueno, este era un socialista moderado, como tantos, ¿no? O socialdemócrata. Y a François Hollande le decía, oiga, ¿usted cómo apoya esto? Si esto es justamente lo contrario de lo que usted hizo cuando estaba en el gobierno. Bueno, y el otro, pues, eso sí, cara dura como buen político, la debe tener toda, dice, sí, sí, es verdad que no son mis ideas, no, no son mis ideas. Lo importante es frenar a la derecha. Entonces, es muy difícil ver lo que puede salir de allí, ¿no? Los resultados en Alemania con este gobierno de coalición tampoco han sido, tampoco han sido buenos. Entonces, el llamado modelo europeo, pues, está en crisis. Ya digo, Francia lo conozco mejor, Francia que tiene unos impuestos muy elevados, tiene un déficit público muy elevado y una deuda pública muy elevada. Es decir, subir los impuestos no arregla el tema si uno no tiene un modelo económico en la cabeza de control de gasto. Y los franceses hasta ahora no lo han tenido. Vamos a ver el gobierno este qué hacen, pero me da la impresión de que va a ser un gobierno que va a tratar de sobrevivir como pueda. Pero creo, cuidado, que sin que me despierta el menor entusiasmo, creo que después del disparate que hizo el presidente convocando las elecciones, es lo menos malo que ha hecho. Porque cualquier otra cosa, pero bueno, es un señor respetado, centrista, descafeinado, así y tal, pero bueno, es presentable. Lo otro no era tan presentable. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y cualquier cosa que nos necesitéis... Muchas gracias.